Música 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 Me grita de pelo largo, me grita pa' donde vas Me grita de pelo largo, me grita de pelo largo, me grita pa' donde vas Me grita de pelo largo, me grita pa' donde vas Me grita de pelo largo, me grita pa' donde vas Marcaramilla, mamá Marcaramilla porque como se pide, se está gastando Ay, mi hija está cansado, cuando miras siempre se llama Merita de pelo largo, merita pa' dónde vas Merita de pelo largo, merita pa' barancar Merita de pelo largo, merita pa' dónde vas Merita de pelo largo, merita pa' barancar Ay, mi hija de pelo largo, merita pa' dónde vas Merita de pelo largo, merita pa' barancar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!